Se sigue hablando de la selección nacional y el hecho de que Cristian Cueva esté trabajando en la videna bajo las órdenes de Jorge Fosati y de que el técnico en su conferencia de prensa haya hablado de Cueva, haya dicho que en el mejor de los escenarios quiere que vuelva a su mejor estado o aún superior y que pueda aportar en la selección. Y hay gente que dice no, ya hay que voltear la página, Cueva no más. El problema está en que Jorge Fosati habla de Cueva porque no encuentra sustitutos. En su esquema 3-5-2 va a necesitar el técnico uruguayo al volante de contención y a dos interiores de fusión mixta. Uno de ellos puede ser Piero Quispe, que en México recupera balones y que sale también pisando el área rival. El otro podría ser eventualmente quizás André Carrillo, quizás Sergio Peña, quizás Pedro Aquino que tiene marca, puede ir y venir si el volante de contención es Cartagena. Pero centrándonos en Quispe, preocupa también que el exjugador universitario sea visto como la gran alternativa. No es la joya del fútbol sudamericano como se quiso pintar cuando fue transferido a los Pumas. No es la joya que apareció en el fútbol peruano. Tiene virtudes Piero Quispe. Es un jugador habilidoso en espacio reducido. Es un jugador con atrevimiento para encarar. Es un jugador con temperamento para regresar y recuperar balones. Esas son sus fortalezas. ¿Cuáles son sus debilidades? Le falta gol. Le falta asistencia de gol. Piero Quispe tiene muy buena gambeta, pero no sabe todavía muy bien en qué momento decidir descargar. Por dónde encontrar el callejón y el pase filtrado a sus compañeros. Tiene además algunas carencias de orden físico, en corpulencia física, en constitución muscular y también en soportar el rigor de la alta competencia noventa y tantos minutos. Lo ha dicho su propio técnico en México. Entonces, hay que seguir buscando, hay que seguir intentando. Piero Quispe es una alternativa, pero uno se pregunta. ¿En alguna otra selección de Sudamérica que no sea Perú, Piero Quispe podría ser titular? ¿Creen ustedes? Quizás en la de Bolivia, en la de Perú, en ninguna otra selección, Piero Quispe podría ser titular. Mal se hace en llamarlo la joya del fútbol peruano o del fútbol sudamericano y de pronto generar una sensación y una expectativa distorsionada con respecto a su rendimiento. Y al que más daño le puede hacer es al propio Piero Quispe. Él tiene sus fortalezas, tiene sus debilidades que tiene que trabajar para mejorarlas. Pero parece ser insuficiente para lo que necesita la selección.